Es que claro, si solo dura 29 minutos, cuando llega a los 29, 58 o 59, han quedado muy buenas. Entonces pues aquí hemos explicado todo lo que se refiere por la parque de Sagrada Familia, por la parque del proyecto, por un poco, hemos empezado un poco a la parque política, que esa parque política nos va a dar muchos perjuicios, también, y nos va a dar muchos problemas, porque hay que explicar un montón de cosas, que sobre todo es que hay aquí escritas, también, por otros sectores y ámbitos. Pero bueno, se ha explicado lo importante. ¿Qué pasa? Pues que por ejemplo, si llegamos al día 12, con una reunión en un lugar que se llama Carretera Castellar, en un centro investigador que se llama Blanchard, donde nos piden que vayamos a, o donde nos convocan a una reunión para hacer algo el día de mañana, y nos dicen, pues empezamos hoy, y de hoy hasta diciembre. Si con Carlos Puente, si con Carlos no sé qué, pues solamente, o algún sábado, o algún domingo, o algún puente, o algún festivo, pues, en quien queremos llevar a cabo el guión, en quien queremos llevar a cabo los contactos por la parque telefónica, del apoyo logístico y del personal, pues que se quiera, si hay alguien ahí en la sombra, que se quiera añadir a la causa, y decir, pues oye, igualmente yo quiero grabar con Kigo, a ver cómo lo haces, aunque no lleves filtros, o si los lleves. Y bueno, bien, aquí, ese día, pues si llegamos a ese día, y aún la maqueta, bueno, la posmaqueta no la hemos acabado, pues se tendrá que aplazar un poco, y cuando llegue un fin de semana, si puede ser, cuando decir que se herramienta, se continúa, y si no, pues, a perseverar. Es que perseverar es eso, tener, por una parte, tener paciencia, y por otra parte, no rengirse, usar el ejemplo de entre ceja y ceja, hasta que lo has acabado. La reconstrucción es que el proyecto ha sido muy complicada por la parte del crípode, por la parte de la cámara, por la parte de los horarios, por la parte... Esta es la parte negativa, pero la parte positiva y la parte del cachondeo, es que lo pasas bien, y aprendes muchísimo sobre una cámara, sobre un ordenador, sobre una grabadora, o cualquier cosa, que da igual sea electrónico o no electrónico. Lo importante es, pues, que llevas lo que quieres hacer, ¿no? Y no solamente el hablar de dos cosas, sino el hablar de 20. Aunque sea más de lo mismo y más de lo mismo, aunque hagamos un proyecto y hagamos mucha sobreinformación, mucha improvisación, mucha actuación, mucha dirección, mucha impresionalidad, ¿no? Pero lo importante es que el Playmobil arranca, el Playmobil se enfada también, el Playmobil actúa, el Playmobil se relaciona, el Playmobil, aunque parezca irrealista, es consciente de lo que hace, ¿no? Es decir, a la hora de hacer la película, ¿no? Cómo lo colocamos, cómo actúa, cómo pelea, cómo se mueve un barco, cómo se mueve... Por ejemplo, a la hora también de la improvisación y tal, ¿no? Bueno, es que porque yo ahora, durante cuatro años, se lo llevo trabajando solo. Si el día de mañana, pues, tenemos mejores contactos por la parte legal y actual, y hay gente que aún no puede trabajar, pues, le toca hacer trabajo a maquiar. Ya está. Ese, claro, que dices, hay paro, porque los demás no quieren trabajar, o no pueden, ¿no? Pero llegas tú y dices, y bueno, es la propuesta. Bueno, luego, ahí es donde vienen las quejas, donde no quieren, donde igualmente dicen que no, que no... Pero claro, a mí mi padre me ha enseñado que si tú dices que no, o que no, que gusta algo, o que no quieres ir a tal sitio, no solamente puedes decir, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo, no puedo, no puedo, o no llevo, no llevo, no llevo. A mí mi padre me ha enseñado que expliques el por qué, por qué no quieres ir al cine, por qué no quieres ir al cole, por qué no quieres ir a tal sitio, ¿no? Por qué no te gusta esto, y tal y cual, ¿no? Pues eso es lo que me ha enseñado, el por qué, ¿no? Entonces, pues cuando hay alguien que propone una de estas de trabajo, y que le dices que no, debes explicarle la situación. Yo ponerme a trabajar de paleta, que ver, llevo, que ver, llevo, pero no puedo, no puedo por la parte física, ¿no? Ahí, entonces, es lo que explicábamos, por ejemplo, en abril, en abril, ¿no? a 22 de abril, ¿no? Cuando expliqué que, claro, ¿cómo sabemos que tú haces una película con muy buena calidad? Sabiendo que tú eres de baja visión, ¿no? Que en muchos momentos ves poco, que cuesta ver más que los demás, ¿no? Y en otros momentos, pues campaña es mejor que los demás, ¿no? Bueno, por esa parte, el trabajo amateur no es que sea ni una obligación, ni una decepción, ni un orgullo. Ahí el trabajo amateur significa que se forja y se crea una base para la vida en general. Da igual, vivas en Carrasa, vivas en Saladeir, vivas en Sardañola, vivas en Castellbisbal, da igual. Tú tienes el maqueriado, si tienes el maqueriado, si tienes la cámara, si tienes la idea clara, y si tienes la estructura bien pensada, es decir, si grabas en una cama y que sale bien, pues graba en la cama o graba en la mesa o graba lo que tengas que grabar, ¿no? Una frase que una buena persona, creo que era buena persona, decía, bueno, me voy a equivocar, porque buena persona, no sé, decía, un hombre debe hacer lo que debe hacer. Lo que pasa es que, claro, es un poco, volvemos al sector patriarcal, ¿no? Y en realidad tenía que decirse una persona, una persona, no solamente un hombre, una persona en general, debe actuar como, 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 tendría que actuar una gran persona. Es un poco raro lo que he dicho, ¿no? parece que lo dirán también un poco, aquí un poco la parque política, pero no. Pero bueno, lo importante es eso. Si llegamos al día 12 de septiembre y tenemos media maqueta, nos llegamos con media maqueta, volviendo al tema del Playmobil, que viene a los caribeños. Pero si tenemos la maqueta bien acabada, estupendo. Ahí ya no habrá problema. Si cuando digo maqueta me refiero a la post-maqueta, o sea, a la parqueada de focos que haremos cuando sale el mar, cuando sale el sol, cuando sale la luna llena por la maldición que en el Esperalda roja. No la perla negra, la maldición que en el Esperalda roja. ¿Suena plagio? Mi opinión es que no. ¿Por qué? Porque aunque se oiga la perla negra, ¿no? Tú estás viendo la perla negra, no, estás viendo un barco y el Playmobil con tres vangueras, una roja y dos negras, que es donde sale la calavera, ¿no? Las vangueras piráticas. Y luego pues salen Playmobiles, ¿no? Entonces, ya hay el quiclo. Aunque aunque dicemos cosas en ese proyecto, volviendo a lo que yo os expliqué al principio de los ensayos, mi opinión es que si fuera plagio, la partner analítica y sobre todo la licencia de YouTube nos garantizaría automáticamente esto. Y el golpe que acabo de dar significa por una parte derechos de autor, pagar un dinero, pagar un... Luego también pedir disculpas, nos podrían censurar por otra parte, nos podrían... ¿no? Entonces pues como grabar Playmobil, como aunque mezcle... Y yo mezclo política y tal, que no es excusa, ¿no? No es que no lo hago por excusa, lo hago porque en una sociedad actual, no solo porque hay un patriarcado donde hay muchos problemas, donde hay mucha gente que se calla por miedo, ¿no? En algunos momentos, ¿no? No solamente yo, yo soy una voz que no se cae ni debajo del agua, pero hay muchísimas otras, ¿no? Que deben de recordarle a los que mandan, a los que saben más que nosotros, pues, ¿cómo tienen que mandar? Que eso en el momento de hacer la parte política, aunque sea dentro de la fase del proyecto, o cuando empecemos la fase de los comunicados, que posiblemente será el miércoles, o no, pues, entonces, y ahí explicaremos todo lo que estoy explicando ahora también, por esa parte, ¿no? Entonces, volviendo una vez más, recuerdo, que el 5 al 12, si todo va bien, post maqueta de fotos, de la misma película, ¿vale? Es que saldrá en la mayoría de los proyectos, no lo hemos hecho hasta ahora porque no teníamos ni idea, pero es que el último año entre 4, que el 5, que la división española, cuando hemos ido viendo antiguas películas o películas actuales, pues nos ha dado una referencia más, y esa referencia actual, pues es la post maqueta, ¿no? Habrá muchísimas más que se me ocurran, ¿no? Pero en el momento no, porque yo voy poco a poco, pero cuando voy poco a poco salgo ganando, y cuando voy muy rápido salgo perdiendo. Bueno, por lo que, en fin, y una vez es que acabada, pasamos a estudiar el guión, que aquí no sale, saldrá mañana, ¿vale? De hecho, lo que tengo aquí en frente, lo que tengo aquí. Se enseñará el guión, se enseñará otra vez la reclacación, se enseñará una vez más, ¿no? Por recordar, por memoria, memoria, memoria escrita, ¿eh? Para que se me quiera el proyecto, ¿no? Luego, por una parte del acta, el borrador de la constitución, de nuestro futuro, de nuestro futuro político, y luego también, algunas, bueno, analíticas, ¿no? Porque de momento, no se ha creado ninguna, ninguna nueva. Están todas guardadas, y organizadas, en los archivos informáticos, y ahí, de momento, se quedan, se quedan a gustito. Bien, y en esa reunión, pasando del tema, de la carrera 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 de la carrera, en esa reunión, pues nos garantiza un poco, todo lo que se estudiará allí, todos los proyectos que nos pedirán, la atención que habrá que poner, y aunque vayamos tarde, puede ser algo de provecho también, el día de mañana. no solo con una cámara, ya trabajamos. Trabajo no hay, solo hay un millón, un millón de impuestos de empleo, y que la mayoría son, o de contrato fijo, o de contrato temporal, o de contrato de prácticas, igualmente. Vamos a ver qué pasa, si conseguimos que haya gobierno. Vamos a ver. Pero, mi opinión es, pues que igualmente se tiene que seguir formándose uno. Estudiar hasta el final. Siempre. Que lo que sea, igual, sea importante o sea poco importante. Lo importante es estudiar. Saber de todo. Para que cuando tú estés solo, y quieras independizar, o quieras tener una propia casa, o si Dios quiere, y si todo sale bien, pues que tengas tu economía social. La independencia social no es problema. El problema es la independencia política. Y yo ahí no me quiero mequer, porque salgo perdiendo siempre. Es más, en un lugar a la izquierda, es claro que uno de derecha siempre va a perder. Como no. Pero bueno, si la izquierda respeta a la derecha, y la derecha respeta a la izquierda, yo creo que aquí podemos hacer un lugar donde todos nos lo podemos pasar bien. Donde todos podemos ser hermanos y hermanas y el mismo padre y la misma madre. Mientras nos llevemos bien y nos respetemos, yo no tengo ningún problema. ¿Se hace poco? Bueno, pero eso es por la parte profesional. Por la parte abaker, si tú vas por la calle, seguro que encontramos muchos casos. Muchísimos. Por una parte y por otra. Y es que es la única alternativa. Si yo quiero hacer ciencias sociales, a ver, ¿dónde más hay para hacerlo? Es la única alternativa que hay. Entonces, cuando uno dice ¿qué remedio? Pues lo dice, a ver, no por una parte, un poco por la obligación, las cosas, las cargas sobre la mesa. Pero también puedo decir si es la única alternativa yo no voy a decir que no. Como decía en su momento. Ni voy a decir ni que no, ni que sí, ni que vaya rollo, ni que haya alegría. No, no. Hola, muy buena carga, soy Víctor Maca, fui alguien a alguien que me va a fijarme en el yoc para poder trabajar y que los demás tengan sus derechos. Y a raíz de ahí, pues también estudiar como un burro, trabajar como un burro para que al fin yo, pues, consiga lo que quiero, ¿no? Eso es el estudiar. Es cansado, es cansino, es muy pesado, es aburrido. No os voy a quitar la razón, pero es que, claro, es que, es que, solo hay dos opciones siempre en la vida. Dos puercas. Una puerca es o pasas por aquí, por este centro, o la otra puerca es seguir como estás por la parte de Macer, que no viene mal, pero, por la parte de Macer, un parque personal que va a costar cada vez, ¿no? Entonces la ONCE nos ha dado esa oportunidad, se ha movido todo lo que ha tenido que mover, ¿no? Por las partes sociales. Entonces, ni vamos a decir ni que sí, ni que no, ni que regular, ni bien, ni mal. Nos vamos a intentar involucrar con los demás, a intentar respetar con los demás, y, sobre todo, a intentar ser algo el día, o el día de mañana, o hoy, o por la tarde, da igual. Lo importante es, pues que todas las personas que quieran, yo qué sé, ser lo que quieran ser, algún día, pues que hayan la oportunidad de tener un centro, confercado, público, privado, como se quiera decir, pero que haya el número necesario de profesorado para poder tener atención cada uno de los alumnos y alumnas, ¿no? Por la par que de Carrasa ni ha ido regular, regular por la par que exámenes, ¿no? Que se tuvo que abrir algunas bibliotecas por la par que nocturna, ¿no? Entre la par que de abril, bueno, entre mayo, junio y julio, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, eso es algo de pasado, ¿no? Al final, lo que yo digo, al final, ¿de qué merece tener rencor? ¿De qué merece cabrearse, ¿no? Pero claro, yo, por la par que personal, no me hago bien. Como te digo, se queda en agua de borrascas. Así que me toca aplicarme más y más y más y cuento. Luego, tengo una noción constructiva que no sé si va a dar tiempo para leerla, ¿no? Para que veáis lo que... Por una par que qué es lo que quiero hacer en ámbito político. Por otra par que qué es lo que quiero hacer para relacionarme con mis hermanos y hermanas, que son los vellins y vellinas de qué raza. Por otra par que qué es lo que quiero yo para mi país, ¿no? Por otra par que qué es lo que quiero yo para mi familia en general. Y por otra par que es para las personas que lo necesitan, ¿no? Es un tocho. Es un tocho porque yo me pongo a escribir, me pongo a hablar, me pongo a grabar, me pongo a cofinar. Bueno, cofinar, porque tenemos un poco de yuyu, pero me pongo a hacer estas cosas, me engancho y bla, 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 bla. Y a los que vais viendo, no me callo ni debajo del agua. Muchas veces me han dicho que cuando duermes te pones al mar y todo. Digo, no me fastidies. Pero claro, yo como no me enquero, a mi hermano le pasa igual. Pua, a mi hermano, pua, ya ves, se pone a vacantear, es un artista ahí. Y encima de durmiendo, yo me he puesto a trabajar hasta a las mil de la madrugada con el ordenador para convertir vídeos, para convertir fotografías, para hacer documentos, para hacer información escallística para que lo que fuera y se oía guay y digo, ¿esto qué es? Yo me pegaba cada asusto. Pero bueno, eso es el raparque personal. Bueno, no sé si ir a tiempo, yo voy a encantar leer todo lo que pueda y seguir a tiempo después, pues os explico como estaba haciendo ahora. Entre estas dos páginas comienza una ruta y la ruta es la reconstrucción oficial de Piracas Caribeño Supermóvil. ¿Qué pasa? Pues que para que salga bien, primero no podemos hacer la película oficial porque quien me garantiza a mí es que yo voy grabando y cuando la he vuelto a sacar al mercado, loca en este caso, hay buena expectativa. Entonces, por una parte, los ensayos. Luego por otra parte, si la película no sale bien, se toma como borrador porque se ha convertido mal o se ha hecho mal de cualquier manera. Y si se tiene que volver a grabar por tercera, por cuarta o 15D, pues se graba hasta que salga bien. Si las cosas no salen bien, no se pueden presentar, aunque tengamos poco tiempo. Por eso, cuando nos dicen de hacer un proyecto relacionado con la Constitución en el país, cuando nos piden hacer un proyecto de historia o un proyecto de lengua o de literatura, con el poco tiempo hay que saber hacerlo bien, hay que saber organizarse, que yo no me organizaba bien. Yo lo hacía... Yo que he ido siempre y era de bombero, por eso, por la par que estudia en Kiel, aunque yo estudiara bien, ¡buah! Eso sí que era un cachondeo. Pero bueno, mirad donde estudia ahora. a punto de entrar en un bachillerato. Y tengo miedo, la verdad es que tengo miedo. Pero bueno, como diría mi amigo Silvestre de Estalone, el miedo nos ayuda a ser más fuertes. ¿No? Y entonces, pues, yo creo que me vendrá bien. Yo me voy a esforzar. Eso sí, ojalá hubiera más gente de mi edad, que seguro que hay, pues que tuviera estos valores, como los que tengo yo. El sábado pasado, en esta semana, salió un caso por la parte religiosa de que un obispo por Castellón venguijo a un matrimonio de la misma... de la misma... para que se venguiga un poco su EF de la misma feira, ¿no? Y ahí, pues, hubo mucha polémica. Yo no voy a entrar, ni voy a entrar, aunque quede mal lo que voy a decir, ni salir. Yo solo digo que ojalá hubiera mucha gente que ha tenido la oportunidad de tener a sus abuelos, a tener a sus tíos, y de explicar todo lo que explica en una cámara, de explicar todo lo que explica en la calle. Lo malo es que con su familia, pues, se tendría que portar un poco mejor. Eso no voy a quitarle la razón a nadie. Me tengo que portar mejor, tengo que seguir trabajando conmigo mismo también, para que en un futuro cercano, lejano, los que vienen después de mí, pues, no me vean como en un pedestal, me vean como una persona más, pues, que quería que su familia estuviera bien, y que pudiera, pues, prosperar. Por eso también pongo ese lema de crear, proporcionar, promocionar y prosperar, ¿no? Prosperar por la parte familiar. Porque, al igual que muchísimas personas, mi familia lo ha pasado muy mal, pero muy, muy mal. Y poco a poco ha ido levantando cabeza, y bueno, de momento la cosa va muy bien por la parte laboral. De momento, esperemos que el día de mañana, en vez de haber un 16%, por ejemplo, en Carrasa, haya un 2% de desempleo. Y ojalá, en España en general, en vez de haber un 20%, bueno, un 19%, hubiera un 6% de desempleo. Y hubiera un 50% de crecimiento. Que eso es un, eso sí que es un sueño. Y como los sueños son sueños, pues, sueños son, por desgracia. Pero bueno, si se aplica bien la base y la práctica, yo creo que las cosas, aunque sean de otra manera, pueden salir bien. Si los números salen, aunque salgan lentos y salgan poco a poco y tarde, esperemos que, que esto se arregle y se mejore. Pero claro, para que se pueda mejorar, nos tenemos que poner todos a una. Y dejar los ideales personales y de intereses también, los intereses personales apartados. Para que el día de mañana nuestros hermanos, por ejemplo, nuestros nietos o nuestros hijos o nuestras familias en general, los que vengan detrás nuestro, como he dicho muchas veces y seguir repitiendo, pues, pues digan que bien estoy o que, o por la parte personal, ¿no? Es decir, yo puedo tirar adelante, puedo estudiar, puedo no sé qué, ¿no? Y que tengan mejor oportunidad que algunos de nosotros. ¿No? Pero eso es otro tema, esos son otros proyectos que hay que explicar y, hombre, claro, no solo se habla, cuando se habla de política no solo se habla de una persona, se habla de las personas que representan un lugar. Entonces, pues, hay que ir poco a poco. No explicarlo todo de sopecón como lo hago yo, sino ir poco a poco. Bueno, en esta ilusión constructiva, a ver, para que, bien, por una parte que tenemos, bueno, voy a ir por puntos, que si no me lío. Bien, por una parte tenemos los temas que yo he explicado, que es lo de Ruta, por lo de lo que pasó en Carrasa, he explicado las esfenas del proyecto, de cómo las he rodado y cómo también las grabaré en la película de verdad. Luego también tengo, he hablado un poco sobre la realización de estudios en la carretera, los recoques, actualizaciones, modificaciones y demás, por la par que me confía en el... bueno, por la parte que me confía en el futuro político, lo dejamos entre medias, ¿no? Dejamos la puerta encornada, porque posiblemente mañana habrá que repetirlo, ¿vale? No sé si me da tiempo ir para ir al grupo y ir a modificar gestiones, pero... estas cosas las llevo apertadas. Y bien, vamos a lo más difícil de todo, porque en esto estuve a escadas 3 de la mañana, escribiéndolo, ahí, pico para pico para, pensaba en qué iba a decir, ¿no? Y claro, como muchas veces todo lo que digo lo digo improvisado, ¿no? A veces pienso que con un guión escrito en mano o no en mano, pues yo creo que la grabación no se complicaría que antes y el suscriptor y la persona en general pues ni se aburriría ni se complicaría que antes la cabeza. Pero bueno, igualmente se la va a complicar, porque yo aquí explico un cocho. Bien, la alusión que yo que yo explico, que quiero explicar y transmitir a estas personas que siguen el canal y espero que podamos ser más, aunque llegue tarde, pero que podamos ser más personas, ¿no? Y aunque los vídeos sean de baja calidad, pues esto es lo que quiero transmitir a estas personas. En primer lugar, agradecer a todos y a todas aquellos y aquellas que siguen estos proyectos, porque no es fácil seguir a favor en la causa de seguir fielmente al mundo primóvil. Y sobre todo, formando parque del mundo a Maquer, que es un orgullo y un inmenso honor formar parque. En segundo lugar, aquí y ahora, después de cuatro años, nuestro apoyo logístico, por desgracia o por suerte, o por suerte, nos decía y sugería, nos decía y sugería, que intentáramos realizar cine con mejor calidad o por lo menos que quedara un poco más polio. Un poco más polio al cine que proyectábamos tanto en el mercado digital, tanto como en los mercados del sector local y pseudo-autonomicos. En tercer lugar, continuar reivindicando que gracias al mundo de la cultura, en España, lo imposible puede ser posible. Y en cuarto y importante lugar, pediros un favor, y es el habitual, que difundáis por todos los rincones y sectores locales que Víctor Maciurbano y su canal de cine Playmobil Amager, Amager, Amager de Sociedad, poco a poco se está convirtiendo en fin independiente y cada vez va recobrando posiciones sociales que en un futuro cercano, lejano, podrán ayudar a cientos de personas. Estos proyectos han tenido muchas, muchas cravas y muchos inconvenientes, pero al fin hemos encontrado entre todos la forma de mejorar la grabación de formato Amager. Políticamente quiero recordar que por mucho que estamos en funciones, bueno, tened en cuenta que esto lo escribí hace tres semanas, mañana salimos de dudas, ¿no? Lo que acabo de leer aquí es que me queréis memorizarlo y que me queréis repasar la grabación y explicaros todo el por qué se ha escrito así, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí, recordad que por mucho que estemos en funciones, queremos ponernos al frente de nuestra conciudadanía y acordar de una vez por todas pactos que ayuden a disminuir cada vez la crisis mundial donde se establezca lo ha acordado tanto como en la Unión Europea, en el G20 que otras autoridades esféricas internacionales. Por lo más importante, ahora, aunque tengamos un 20% o en ese caso un 19% de desempleo, es decir, de paro, que es lo mismo, ayudar a alguien favorecido y demostrar más que nunca que el prójimo es importante para nuestra sociedad. Una vez más, os quiero agradecer a todos y todos el apoyo que me ganas mi kiss y estoy dispuesto a dejarme la piel durante los próximos cuatro años porque el Playmobil puede ser realizado en nuestra sociedad. Cada vez el mediano éxito que hemos ganado durante todo este tiempo. Espero que todos los proyectos que vamos proyectando, educativamente hablando, puedan servir en la vida cotidiana para futuras generaciones que quieran formarse a través de una cámara. A la cámara me refiero por la parte de cine, ¿no? Y que cueste hacer cine en general, ¿no? Pues siempre puedes tirar el mundo a maquer, pero no como excusa ni como escape, sino como forma de aprender. ¿De acuerdo? Vale. Bien, aunque quede mal esto, quiero que pase. a ver si funciona aún la cámara. A ver, 29, voy a parar, ¿vale? Seguimos aquí. ¡Jolín! No llego.